Música Acompaño a dar una vuelta por el puerto de Veracruz y la cascada de salto de Iquipanca Instalemos un barco, San Juan de Ulúa, el acuario y una fábrica de puros Nuestra aventura comienza llegando al puerto de Veracruz Es el puerto marítimo más importante de México El cual fue fundado por Hernán Cortés Llegando nos registramos en el hotel y empezamos la aventura en el buque Cañón del Guanajuato Que es un museo naval interactivo que se encuentra en boca del río Veracruz Justo donde se desemboca el río Jamapa Que nace en las faldas del pico de Orizaba y desemboca en el Golfo de México Este buque navegó durante 65 años Y el nombre se debe a que se pagó con semillas en su mayoría del estado de Guanajuato Es la segunda vez que realizamos el recorrido Y te recomiendo que lo hagas con el oficial Jorge Chontal Ya que tiene una forma muy entretenida para explicar todo Así que todos pasarán una tarde divertida y mucho aprendizaje Al día siguiente visitamos San Juan de Ulua Este lugar es visita obligada si estás en el puerto de Veracruz San Juan de Ulua es un fuerte ubicado en una pequeña isla Frente al puerto Antiguamente se podía llegar solo por mar Pero ahora ya existe una carretera El fuerte se comenzó a construir en 1535 Esto para defender al puerto de los ataques piratas Después de algunos años se convirtió en cárcel Y en 1984 se convirtió en museo Y al visitarlo te das cuenta de que es una hermosa construcción Hecha con piedras de coral Es hermoso pero en el tiempo que se construyó No se tenía conciencia del daño a la naturaleza Día 3 Visitamos el santo de Chipanclo Ubicado en la selva de los Tuxtlas Puedes observarla desde dos puntos La primera de su mirador Y para llegar a la segunda opción hay que bajar 365 escalones El acceso tan solo cuesta 10 pesos La brisa te mojará todo el cuerpo Aquí no puedes dejar de probar los tegugolos Que son caracoles de agua dulce Que se capturan en la laguna de Catemaco Después de visitar este mágico lugar No podíamos perder la oportunidad de pasar a la famosa fábrica de puros Santa Clara en San Andrés Aquí te dan visitas guiadas gratuitas Donde aprenderás sobre sus procesos de elaboración Desde el cuidado de la semilla El secado hasta llegar al etiquetado Les aclaro que mis papás no fuma Pero nos gusta aprender de todo Y no es obligatorio comprar nada A finalizar la visita Checa un pedacito lo que grabamos 15. Ya de regreso en el puerto Toca visitar el acuario de Veracruz Este acuario es uno de los más importantes a nivel antinoamericano Ya que tiene como fin conservar y cuidar los animales en cautiverio Para investigar y conocer más sobre ellos Aquí encontrarás diferentes exhibiciones Como la pecera de agua dulce La región de los tuxtlas El tiburonario Que encuentra con tiburones alete de cartón Y tigre En esta parte puedes realizar la actividad de inmersión Con tiburones La cual hicieron mis papás Y le dieron de comer a algunos de los tiburones Ellos se encuentran dentro de una caja de acrílico Y por una de las rendijas Sacan el trozo de pescado para alimentarlos Yo preferí verlos desde el túnel de cristal Pero dicen que es una actividad increíble Así que ya sabes Si visitas el acuario lo puedes hacer Seguimos el recorrido por las medusas Y observando Manatís Hasta llegar al delfinario Este lugar es el primer delfinario en México Construido con fines de investigación y conservación Es importante señalar que el acuario Recibe a muchísimas personas Pero para ellos los delfines son importantes La primera vez que visité el acuario Realicé el programa de encuentro con delfines Donde nos dan una explicación de la especie Y los cuidados que ahí les dan La segunda vez que fui en este 2017 Aunque había varias personas Queriendo realizar esta actividad No la pudimos hacer Ya que los ahora estaban cubiertos Y no podían exponer a los delfines Más tiempo de lo que ya tienen programado Así que muy bien por el acuario En poner primero a los delfines Y a su bienestar Aquí les dejo un poco de la primera vez Que estuve con los delfines Recuerda caminar en Malacón Y disfrutar del hermoso Golfo de México Apreciar un bonito atardecer Caminando hasta el faro de color verde Que sirve para señalar el porto O la punta de tierra adentrada en el mar Este color le sirve a los navegantes Para ubicarse en este caso El color verde indica vapor Todas las noches visitamos el café de la parroquia Que es un clásico del puerto No olviden pedir su café lechero Y acompáñalo con un rico pan con nata Es mi preferido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!